Muy buenos días amigos televidentes, gracias por esperar. Estamos transmitiendo por creacionTV.icono para Youtube acupuntura.severino La Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos profesionales a distancia, sin salir de su casa. Los que están interesados, por favor, ponerse en contacto con nosotros a través de este medio. Seguimos con el programa, señores, que hemos venido para estar con ustedes. Bien, si usted tiene un amigo, un familiar, o ustedes pasan consulta y ustedes quieren saber los puntos que pueden tratar X patología, nosotros estamos aquí para ayudarle, así que envíen sus mensajes, pero antes de enviar su mensaje, por favor, entren en mi blog y en mi canal, si ustedes no encuentran la solución en mi blog o en mi canal, entonces ustedes me envían un mensaje a mi correo electrónico, a mi Skype, a mi WhatsApp, etcétera, etcétera. Bien, vamos a leer algunos de los mensajes que hemos recibido en el día de hoy. Aquí dice el Maestro Severino. Mi mujer está sufriendo de esterilidad y no sabemos por qué razón, no sabemos cuáles son los alimentos, cuáles son los puntos. Nosotros somos de la cañita de República Dominicana. Otro mensaje de Maracaibo, de Venezuela, dice que su hija está sufriendo de fiebre intermitente y quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle. Otra persona que está sufriendo de Paraguay, que está sufriendo de pleuresia, y esa persona quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle. Siempre nosotros recomendamos los puntos que creemos que la persona en menos de cuatro sesiones. Si usted sabe colocar la aguja, la moza, veneno de serpiente, escorpión, la pitocina, imán, electroacupuntura, cualquier herramienta técnica de la medicina tradicional china, usted va a curar en menos tiempo de lo que canta un gallo. Otra persona que está sufriendo de Parla de Madrid, que está sufriendo de borboritmos, y quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle. Nosotros podemos recomendar el punto yindú. El punto yindú es un punto 19 que está colocado dentro del meridiano de los riñones, porque tenemos dos riñones. El 19, que es este, miren la yindú, en ambos lados, porque el meridiano de los riñones es un meridiano pare. Podemos buscar refuerzo con otros puntos para personas que no dan hijos, que no tienen problemas, que no quedan embarazadas. Embarazadas, el 6 del vaso pancreático, que se llama el sanguinxiao, el 36 de tómago, el punto 6 y 3 del vaso concesión, son puntos colaboradores, son puntos ideal para que usted quede embarazada. Ahora bien, si el espermatozoide de su esposo no huele como a un olor a ajo con lejía, tiene que tener ese olor fuerte para ser un espermatozoide de calidad. O visitar a su médico, para que le hagan los análisis, a ver cuál de los dos tiene el problema, que no pueden tener hijos. Y en caso de que ninguno de los dos puedan tener hijos, pueden adoptar un hijo. ¿Vale? Vale. Seguimos con el programa, señores. Ya ustedes saben, este punto se puede poner moza, ¿eh? Y se puede poner aguja a media pulgada de profundidad. Este punto que está aquí, el 19, se llama yindú. El punto yindú es idear, combinado con el 6 del vaso pancreático, 6 y 3 del vaso concesión, 36 de tómago. La mujer va a quedar embarazada. ¿Vale? Vale. Siempre y cuando no tengan otro tipo de problema. Bien. Hay un alumno que envió un mensaje de otro maestro o profesor que se dedica a la medicina tradicional china. El mandó a preguntar a través de nuestro correo electrónico, acupuntura.cebe, arroba gmail.com. Él quiere que nosotros le demos una lista para aquellas personas que quieren beneficiarse, que quieren alimentos que tengan antioxidantes. Ustedes saben que el antioxidante es importante porque es el único que puede combatir. Es como un combate de artes marciales. ¿Eh? Que va a ganar el que más técnica tenga en el combate. ¿Vale? Vale. En este caso, van a combatir los antioxidantes y los radicales libres. Los radicales libres son lo contrario a los antioxidantes. Son aquellos que van a producir una vejez prematura, van a oxidar tanto como al cerebro, como a las neuronas, como a los tendones, a los músculos, etc. Porque nosotros somos, el cuerpo humano es como una comunidad. Entonces tenemos, que ya lo hemos dicho en otro programa, órganos, vísceras, huesos, tendones, riñones, membranas, glándulas, células. Que tenemos 50.000 billones de células en el cuerpo. Entonces, cuando una neurona está oxidada, esperen las consecuencias que vienen atrás. Si la neurona, que da la señal, que está conectada con equimúsculo, o membrana, etc., etc., o órganos, vísceras, está oxidada, no va a ser su función. Porque toda la parte de nuestro cuerpo, que es como una comunidad, todos tienen su función. Y todos están relacionados uno con el otro. Eso de que separar un órgano, una bicea, una membrana, un tendón, un hueso, con un vello de la nariz o de la oreja. Nada, todo está relacionado con todo. Entonces vamos mencionarles, los alimentos que nosotros hemos visto, resultados que tienen muchísimo antioxidante. Pongan atención. Lo tengo aquí apuntado en la lista. En primer lugar, hay una fruta que se llama Akai. Que es una fruta que tiene muchísimo antioxidante. Luego tenemos el té verde. Que hay que tomarlo dos o tres veces diario. La fruta granada. El goji. La uva. La ciruela seca. Las hambruesas. Las fresas. Espinaca. Pepino. Almendra. Y todos los frutos secos que hay. Que ya yo lo he mencionado en otro programa. Aguacate. Apio. Banana o guineo. O plátano, como ustedes le llamen. Sandía. Limones. Brócolis. Tomate. Chocolate negro. Tienen más que chocolate que lo mezclan con leche y mucha azúcar blanca. Hay que buscar chocolate que tenga más chocolate que los demás componentes. Como por ejemplo la azúcar blanca. Que está produciendo muchos problemas. Muchos cáncer. Y oxida al cuerpo humano. La calabaza. La semilla. 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 Bien vivido. Bien vivido. Bien vivido. Como dice. No llegar a 80 años sufriendo. Se usa para masticar bien los alimentos y hacer una buena digestión. La saliva la usan también para ciertas pequeñas heridas. Te pica un mosquito. Un niño que va al colegio y tú le ves y tiene una lagañita por aquí. Tú vienes y le haces así. Y le quitas la lagañita al niño. Es decir que la saliva se usa para muchísimas cosas. ¿Estamos? Para hacerse así. En la cara. Cuando usted se afeita y se hace una pequeña herida con la navaja de afeitar. ¿Qué usted hace? Yo cojo saliva si no tengo aloe vera. Ni limón ni nada. Chas. Chas. Y ya está. Señores. Le vamos a dar las gracias a ustedes por permitirme un día más estar en sus hogares. Le prometo que si este programa le ha gustado a usted. Le prometo que el próximo programa que viene será mucho mejor que este. Vamos a hacer una pequeña pausa. Quédense con nosotros. Que enseguida volvemos. Chas. Chas.